Un hecho verdaderamente lamentable ocurrió este lunes en el estado de Carolina del Sur, en el condado de Sparamburg, cuando las autoridades locales recibieron una llamada de un testigo, el cual mencionó que un hombre había lanzado a su can desde lo más alto de un puente. Cabe mencionar que el animal fue lanzado desde una altura de 34 metros, de acuerdo con el portal Love and Crime. Afortunadamente, el perro de la raza Pitbull logró sobrevivir a dicho acto cruel del sujeto, que impactó la razón por la cual intentó asesinar a su mascota. Cuando los oficiales llegaron a la escena del cruel acto, registraron toda el área hasta dar con el hombre. Cuando encontraron a Cantrell estrangulando al perro, lo detuvieron e interrogaron. El sujeto afirmaba que supuestamente las brujas le habían dicho que tirara al can desde el puente hasta matarlo.